Muy buenos días puntualmente a todos. Veo que ahora somos más de 200 personas. Muy buenos días a todos. En primer lugar quiero presentarme. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez. Yo he trabajado en el ámbito de la administración local, gestionando contratos públicos durante casi 14 años. Tuve la oportunidad también de participar como vocal de un tribunal de contratos públicos tres años. Soy doctor en derecho, de hecho hice mi tesis sobre una materia que hoy nos va a ocupar, los modificados de contratos, las suspensiones de contratos. Tuve también la oportunidad de formar parte del grupo de expertos en contratación pública de la Comisión Europea durante también tres años. Y desde hace tres años tengo mi propio despacho, mi propia firma personal, donde asesoro principalmente a distintas entidades públicas, todo tipo, PANAPs, administraciones públicas y demás, y también a diferentes empresas. La verdad es que he sentido, dada la situación, la necesidad de hacer esto. Esto que también para mí es algo diferente, no es el formato presencial al que estoy también tan acostumbrado y que personalmente me gusta mucho, sino que he sentido la necesidad de hacerlo porque yo creo que todos tenemos que apoyar ahora. Unos apoyan con su trabajo, diario, en la sanidad, en la limpieza, en el mantenimiento, en los supermercados y yo creo que otros tenemos que aprovechar para transmitir de otra manera y para intentar ayudarnos unos a otros ahora que todos nos quedamos en casa. Así que para mí yo creo que soy un apasionado de la contación pública, sobre todo creo que esto es una oportunidad de cambiar, una oportunidad de pensar cosas. Como se está pasando con el teletrabajo, yo creo que ahora es una oportunidad total de darle la vuelta a esto y vamos a ver que incluso vamos a tener herramientas jurídicas para hacerlo, ¿vale? Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo vamos a ayudar a las empresas que al final son nuestros destinatarios de nuestros contratos? ¿Cómo vamos a ayudar a las personas que son las usuarias de nuestros contratos? Vamos a tener esa propia perspectiva en la cabeza. Lo digo porque es verdad que ha habido muchas preguntas. Muchísimas gracias en primer lugar por hacerlas. Ya veo además que hay un montón de personas saludándose en el chat. Genial. Vamos a intentar también al final de la sesión generar una sesión de chat. Hasta entonces no lo vamos a hacer. Yo lo que voy a ir haciendo es establecer una serie de resúmenes, un poco para que me podáis ir siguiendo, porque es una materia que puede ser de esa, ¿vale? Puede haber distintos conocimientos, una materia jurídica, es una materia difícil. Nada nuevo para los que nos dedicamos a la contratación pública, que ya sabemos que la contratación es un verdadero su doble, ¿vale? Por eso vamos a intentar ordenarlo bien. Vamos a ordenarlo en siete bloques, ¿vale? Vamos a hacer siete bloques y dentro de los siete bloques lo que sí que voy a llevar a cabo es la introducción de las distintas preguntas que se me han ido formulando. Insisto, creo que han sido más de 70, siguen llegando. Obviamente, las que siguen llegando a mi email ahora no las puedo ver. Voy a intentar incluirlas, pero si no, sí que al final, si lo deseáis, podemos hacer, como digo, una ronda con el chat. Vamos a ver una cosa. ¿Qué bloques he planteado? Sin perjuicio de que si veis que falta alguno, a lo largo de la media hora, 40 minutos que quiero que dure esta sesión. Sin perjuicio de poder hacer otra, si veis que esto tiene sentido, si le veis utilidad, pues fantástico, lo podemos llevar a cabo otro día. Y, como se suele decir, si os gusta y si os suscribís al canal por considerar que esta iniciativa tiene sentido, ¿vale? Yo voy a intentar resumirlo, voy a intentar tampoco decir demasiados términos jurídicos. Y, luego, lo que sí que haré será poner un resumen en mi blog, al que también os podéis suscribir, de todo lo que he dicho, ¿vale? El esquema que voy a seguir lo pondría ahí. O sea, no os perdáis. Además, voy a poner este vídeo aquí. Si hablo a veces deprisa, pues no os preocupéis. Insisto, 7 escenarios. El primer escenario es el normativo. O sea, ¿qué herramientas normativas tenemos? Vamos a ver. La siguiente cuestión ya es una cuestión importante, ¿vale? Hay muchas preguntas, pero muchas preguntas dirigidas a preguntar simplemente si todos los contratos se suspenden. No, perdonen, no todos los contratos se suspenden. Vamos a ver. La tercera cuestión es la más inminente, la suspensión de los contratos. Ojo, que vamos a estudiar una normativa, yo ya me he estudiado para estar hoy aquí con vosotros, el Real Decreto Ley 8 barra 2020 que se acaba de publicar hoy en el BOE y que dedica un artículo completo a regular la suspensión. Pero no todas las suspensiones. No soluciona todas las situaciones, pero sí que tiene, ya vamos a ver, grandes novedades que son algunas de ellas totalmente innovadoras y muy interesantes. Las vamos a ver en el apartado, en el bloque 3, bloque la suspensión. Después vamos a hablar de algo interesante. Yo tengo en la mente que la mejor idea es que la economía siga, que esto no se pare, que nos quedamos en casa, pero siga, siga con teletrabajo, siga con teleconferencias, siga con no sé, pero no paremos, porque si paramos para todo y a la crisis sanitaria acompañará una crisis económica global. Por eso se ha dictado este Real Decreto Ley 8 barra 2020. Un Real Decreto Ley, yo que he estado estudiando la normativa italiana o la normativa portuguesa en materia de contratación pública en relación con la crisis sanitaria, que también ya empieza a existir, la verdad que han sido normativas muy limitadas y lo mismo diríamos de la normativa española hasta este momento. Vamos a analizar algunas cuestiones diferentes también de la suspensión de los contratos. Vamos a hablar de los modificados de los contratos y qué impacto podrían tener aquí, que no es nada nuevo, que ya hemos vivido en España una crisis económica en los años 2008 y siguientes, donde ha habido normativa tendente a garantizar los puestos de trabajo. Ya veremos, no tanto como ahora, donde va a haber un pago directo, que antes no había dinero para pagar, incluso había que renunciar a cobrar para poder cobrar, paradójicamente. En este caso vamos a poder ver una recomendación que yo les quiero formular, la posibilidad de aplazar contratos, de aplazar prestaciones, de que el contrato no acabe en 31 diciembre, de que acabe un poco más tarde y cómo lo podemos hacer, ¿vale? Después, otro tema importante, dedico un bloque, será una frase, lo dedico un bloque, es necesario que las personas gestoras, que veo que estáis en el propio chat. Tengáis en la cabeza una cosa, no se pueden interrumpir los pagos a las empresas de trabajos que ya han hecho, no se pueden interrumpir, al revés, hay que prioritarlos, hay que darlos mucha más importancia, mucha más celeridad para garantizar líquidez en la empresa. Si no garantizamos líquidez en la empresa, la empresa se hunde y la empresa no puede pagar suministros y si la empresa no paga suministros ni siquiera puede continuar contratos. Es que he recibido muchas preguntas diciendo a ver si también se suspenden los pagos, ¿cómo se van a suspender los pagos? Solo faltaba. Conclusión, bloque 5. Bloque 6, posibilidad de formalizar o no contratos, pero vamos a verlo. Vamos a hablar también del tema del contato menor, de los contratos de emergencia y de los efectos sobre las licitaciones existentes. ¿Qué pasa con los plazos de presentación? ¿Qué pasa si se han recibido ofertas? Lo veremos al final. También al final ubicaremos un poco como cajón de sastre algunas de las cuestiones en función de tiempo que llevemos, ¿vale? En algunos casos quizás vaya un poco más rápido porque me referiré simplemente a la normativa y la podéis ver ahí, ¿vale? Colgaré en el enlace toda la normativa para que la veáis. Por eso no tiene sentido reproducirla, para hacerlo esto un poco más liviano. El primer bloque. El primer bloque es el enario normativo. ¿Con qué herramientas tenemos? ¿Qué normativa tenemos que aplicar? Vamos a ver en qué contrato estamos. ¿Es un contrato que está vigente? ¿Es un contrato que se rige por el texto refundido? ¿Es un contrato que se rige por la normativa del año 2000? ¿O por la ley de contratos del sector público? ¿Vale? Este sería el primer bloque, ya lo estáis viendo también en el chat para verlo ordenadamente. Primer bloque, escenario normativo. Tenemos una normativa de contratación pública. Es la que vamos a aplicar. Y muy interesante. Vamos a ver que va a haber normativa específica dedicada a la crisis del coronavirus que va a tener un impacto subjetivo importante. Vamos a aclararlo. Tenemos, por ejemplo, la ley de contratos del sector público. Pero es que la ley de contratos del sector público ¿a quién aplica? Aplica la administración, administración del Estado, autonómica, local, etcétera. Aplica a los PANAPs, a las sociedades públicas, etcétera. Poderes adjudicadores no a administración pública. Y aplica a las entidades del sector público no al poder adjudicador. Pero no lo aplica con la misma intensidad. Especialmente en la ejecución, donde el régimen de ejecución, por ejemplo, si vamos al artículo 319, de un PANAP es un régimen de derecho privado. Y nos dice que se aplica a los artículos 203 a 205. Pero nada dice el 208. Ojo, que vamos a tener una solución en el Real Decreto Ley 8-2020 a esta cuestión. Atentos y atentas a esta cuestión. Insisto, normativa contratos. La que hay sigue aplicándose. Vamos a ver qué se matiza. ¿Cómo la matizamos? Con el Real Decreto Ley 7-2020, en primer lugar, que es el que establece la posibilidad de utilizar la emergencia. Ojo, emergencia para el Estado, administración general del Estado. Eso no implica que nosotros podamos hacer, como administración local, como comunidad autónoma, o como lo que sea, contratos de emergencia relacionados con la situación que nos acontece ahora. No hay ningún problema. Lo podemos hacer. Ojo, no todos los contratos serán de emergencia. Y no todo, por lo tanto, puede ser considerado como tal. Y habrá que estar a lo que dice, en este caso, el artículo 120 de la Ley de Contratos de Estado Público. Ojo también que este artículo 16 del Real Decreto 7-2020 se ha modificado. ¿Vale? hacer los abonos a cuentas donde ya no se necesitará prestar garantía, etcétera, como sí que es obligado cuando se hacen antítipos de la Ley de Contratos de Estado Público. La siguiente normativa es el Real Decreto 463-2020. Este es el famoso de la suspensión de plazos. ¿Vale? Lo hablaremos al final. Y obvio, se van a suspender plazos, pero ya digo aquí, aquellos contratos que son estratégicos, aquellos contratos que ahora son esenciales, no se suspenden los plazos. Eso sigue, ¿eh? Lo tenéis expresamente en el apartado 4, ¿eh? De esas disposiciones adicionales segunda a cuarta, ¿eh? En ese último apartado está. Vamos ya al bloque importante, al bloque donde vamos a estudiar qué puede pasar, qué posibilidades hay. ¿Vale? La primera realidad. Aquí no ha pasado nada en general, ¿vale? Pues ya ha pasado en general que no nos dejan salir de casa. Pero no hay una suspensión total de los contratos. No hay una suspensión total de los contratos. Ni por el Real Decreto Ley, ni por el artículo 208, ni por nada. No hay una suspensión total. Hay que ir caso a caso, viendo qué pasa. ¿Vale? Es decir, el principio general es la continuidad del contrato. Nosotros tenemos que garantizar, pensar, por ejemplo, si podemos interpretar un contrato y decir, oiga, no me auguste esta prestación ahora, hágamela después. Oiga, vamos a modificar el contrato o incluso vamos a interpretarlo, si es posible, para que esta prestación se preste. No en régimen presencial, sino se preste en régimen de teletrabajo. Es decir, esta es una cuestión importante. No hay una suspensión total, ni por los reales decretos, ni por ninguna circunstancia. Hasta el momento. ¿Qué puede ocurrir? Eso sí. ¿Qué puede ocurrir? Lo que puede ocurrir es que un contrato no se puede atestar. ¿Por qué? Por cuestiones sanitarias. Por cuestiones de abastecimiento, de suministros que no llegan. Por cuestiones de enfermedad también del personal. Por cuestiones de las medidas de higiene, de salud, que habría que garantizar, que se deben cumplir con los trabajadores de una empresa, pues que no es posible garantizar. Es decir, podría haber contratos que pudieran continuarse y que, sin embargo, no podamos continuarnos. Por culpa del contratista, ojo, el Real Decreto Ley en esto hace algo que yo creo que era algo que tampoco realmente hacía falta, pero yo le da seguridad jurídica. Es decir, tenemos una causa de fuerza mayor y el riesgo de ventura, el artículo 197 que regula el riesgo de ventura, tiene como estación la fuerza mayor. Fuerza mayor que se da en este caso, que lo dice especialmente este Real Decreto Ley de hoy. Es decir, primera cuestión, quiero darle una vuelta a ver si podéis interpretar los contratos, incluso si podéis modificarlos para asegurar que continúa. Segunda cuestión, ¿qué es importante valorar? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con un contrato de resultado, con un contrato de redacción de un proyecto, o con un contrato de redacción de un trabajo de consultoría, o con un contrato que, en definitiva, se puede hacer a distancia? ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues puede ocurrir, por ejemplo, que el personal esté enfermo. Puede ocurrir que tú me exigiste en el pliego que yo te estableciera, que yo te pusiera cuatro personas con esta titulación y esas personas caen enfermas. Ahí tenéis una respuesta en el artículo 34.2. Me vais a permitir que de vez en cuando baje la vista para echar un vistazo a estas 46 páginas de este Real Decreto Ley y sí que os voy a indicar en qué parte está cada cosa, ¿vale? Para que toméis notas sin prejuicio de que luego lo pase yo esto a una correspondiente nota o entrada del blog. Veis el artículo 34 que regula especialmente qué pasa cuando... Cuando haya demora. Lo tenéis en el artículo 34, en el apartado 2. Los contratos de servicio y suministro que no son de tracto sucesivo, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues que haya, pues motivado por cualquiera de las razones que hemos dicho o por cualquier medida, el contratista lo que diga es que no puede cumplir en el plazo. ¿Qué haremos ahí? Pues bueno, lo que haremos será que el contratista, muy importante, que el Real Decreto Ley le va a dar un trabajo al contratista, ¿eh? Va a tener que tomar la iniciativa en muchos casos, ¿eh? No va a ser de oficio como estábamos ahora trabajando en la Administración, va a ser el propio contratista el que va a tener que decirle a la Administración, oiga, que no puedo cumplir, ¿eh? Y que como no puedo cumplir, lo que le ofrezco es, bueno, pues ampliar el plazo, un plazo que sea como mínimo, dice este Real Decreto, igual al plazo en el que dura esta circunstancia. Hay algún defecto formal, si os fijáis en el artículo 34.2, se habla de que hace falta informe de adicción de obras, sin embargo no se refiere a una obra, ¿eh? Será del responsable del contrato, es decir, procedimiento. La empresa nos comunica que tiene X o Y circunstancia, no puede tener ese personal, no puede acabar en ese plazo, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo que haríamos sería un informe del responsable del contrato diciendo, oiga, ¿es o no imputable este retraso a la empresa? Y muy importante que en este caso vamos a ver que puede llegar a ser posible el abono también de una serie de gastos salariales que sean necesarios para cumplir con el contrato, pues porque ese personal resulta que se ha puesto enfermo y tiene que contratar a otra persona y así aparece en el artículo 34.2. Es decir, la primera posibilidad, interpretación de que el contrato puede seguir, ver que el contrato tiene ahora una excepción, que es la fuerza mayor, una excepción a mi subventura del artículo 197 y que ahí es verdad que si se incumple el plazo de sustitución de los perfiles, si se incumple, atendiendo a una pregunta que me han hecho, los perfiles concretos de unas categorías X. Lo que habrá que hacer es ofrecerse a cumplir un plazo. Hay una pregunta que me decían, me decían a ver si es posible sustituirlo por otros de perfil inferior. Yo no lo veo. Yo en ese caso buscaría una modificación del contrato con la administración, pero si no creo que habría un incumplimiento. Digo, teniendo en cuenta que este periodo puede ser, digamos, que pueden dejar hasta que pase esta situación, pero oye, ahora está enfermo enfermo, cuando acabe esta situación se reincorporará y ya está. Es decir, no hace falta una sustitución inmediata. Bueno, y vayamos a la medida estrella de este segundo bloque, la suspensión. Primera cosa importante es que esta suspensión, ¿dónde se realiza? Es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta. ¿Dónde y para quién? Para la administración pública hemos dicho que en el artículo 208, pero ojo, que para los PANAPs y entidades del sector público no podrá adjudicarlo, no se le aplica. Expresamente se dice que no se le aplica esta cuestión. ¿Y qué pasará con las concesiones? Con las concesiones igualmente no aplica el 208. Tendríais que ir al artículo 286, que es el que nos dice que no se aplica el 208 y a su vez después tendríais que ir a lo que se conoce, artículo 270, que es el que aborda el mantenimiento del equilibrio. Esto era hasta ayer, esto era hasta ayer, pero esta mañana nos encontramos con este Real Decreto Ley, con estas 46 páginas que regulan en un artículo la suspensión. Permitidme ahora ver las diferencias que se han planteado, sin prejuicio de que seguro que habrá distintos compañeros y compañeras que lo resuman fantásticamente. Fijaros dónde está la clave, ¿vale? La clave está en el artículo 34, 34 en el apartado 1. Fijaros lo que nos dice. Lo que nos dice es que los contratos celebrados por las entidades del sector público, ¿qué hace con eso? Ampliarlos a los tres. Administración pública, PANAP y entidad del sector público no podrá adjudicarlo, no como el 208. O sea, los contratos de estas entidades que sean de prestación sucesiva, vamos a ver, cuya ejecución devenga imposible, fijaros por eso que la regla general es que continúa, pero no se pueden ejecutar bien por las medidas que se han tomado por unas administraciones del Estado o donde fuera. Fijaros el ejemplo que me ponía una persona que preguntaba, dice, oye, es que la Comunidad Autónoma de X ha decretado el cierre de todos estos locales. Indirectamente, aunque yo soy un ayuntamiento o lo que sea, pues veo como una decisión externa de otra entidad que no soy yo, me influye a mí y a los contratistas. Bueno, da igual de dónde provenga la medida. En ese caso, quedan automáticamente suspendidos, ¿vale? Queda suspendido, no hace falta hacer nada, ¿vale? Es como lo que diríamos luego de las licitaciones, no hace falta hacerlo. Si queréis hacerlo, fantástico hacerlo, ¿eh? Yo creo que lo importante, como suele decir, no podemos olvidar que lo importante tiene que seguir siendo más importante. ¿Y eso qué significa? Que no perdamos tiempo ahora en cosas que no haga falta, ¿vale? Es algo que os sobra. Si os sobra, pues os aburrís. Entonces, sí, dedicaros a publicar las suspensiones de todas las licitaciones, dedicaros a publicar también la suspensión del plazo de presentación en parte que opera OPELEGIS, no hace falta nada. Lo que hace falta será publicar y comunicar la reanudación, pero no la suspensión. Si queréis lo podéis hacer, no hay problema, ¿vale? Pero insisto, primero lo importante, primero a ver si hay modificados que hacer, si hay aplazamientos que hacer, vais a ver qué pasa ahora con los usuarios, porque tiene un plazo muy importante y vais a tener que estar, sobre todo los gestores de la administración, muy pendientes de esto. Particular, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando hay esta suspensión automática? Quedan automáticamente suspendidos, aunque hay una aparente contradicción. Fijaros, lo que nos dice es que se va a abonar, y aquí viene el principal cambio, se va a abonar al contratista una serie de gastos muy diferentes a los previstos en el 208. Y vais a ver ahora la gran noticia o el gran cambio. Pero antes hago un inciso, o sea, estos gastos se van a abonar previa solicitud del contratista. Es decir, el contratista va a tener que decir, oye, no puedo seguir, esto se me ha suspendido, estos son los medios que tengo adscritos a la ejecución, medios personales, medios materiales, no los puedo utilizar en otras obras, en otros servicios. Y, por favor, suspenda, por favor, deje constancia de esta circunstancia. Ahora de cinco días para contestar. O sea, la empresa manifiesta esta circunstancia, manifiesta cuando lo estime oportuno, y en el plazo de cinco días es cuando la administración debe contestar. Con un silencio administrativo negativo. Fijaros qué carga para la empresa, que no tiene mucho sentido. Dada la excepcionalidad, tendría que haber sido positivo el silencio. Pero, bueno, ya sabéis que eso no impide a que posteriormente dictéis una resolución oportuna. Total, los plazos judiciales están suspendidos, y los plazos administrativos también, con lo cual no creo que ninguna empresa interponga recursos por la denegación de una suspensión. ¿Veis la contradicción, no? Suspensión, que en principio es automática, pero que luego la empresa tiene que justificar que no puede ser. Bueno, ¿dónde está el principal cambio? ¿Dónde está el principal cambio? Fijaros, es para leerlo despacio y literal. Los daños y perjuicios por los que el contratista va a poder ser indemnizado serán únicamente, fijaros la palabra únicamente, los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal que figurara adscrito a la ejecución del contrato, obviamente, con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria de ese contrato. O sea, que estén en ese centro de trabajo. Durante el periodo de suspensión, ¿qué está diciendo? Que si mantenemos el personal, empresas que estáis escuchando que habéis preguntado, pues como 20 o 30 preguntas sobre qué hago, me han cerrado este centro, me han cerrado este servicio, yo qué hago con mi personal, hago un ERTE, no hago un ERTE, que lo que te está diciendo es que mantengas el empleo de ese personal y que te van a abonar los salarios completos de ese personal. Muy importante, es que se van a abonar. Pero, ojo, únicamente, ¿por qué la suspensión tiene en el artículo 208 unas concretas indemnizaciones? Que aquí son diferentes, ¿vale? Fijaros, gastos salariales, gastos de mantenimiento de garantía definitiva, en esto igual, gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos que son necesarios para prestar el contrato en el periodo en el que ha estado suspendido y que están adscritos directamente a este contrato, siempre que el contratista acredite que no lo puede utilizar para otros fines. Y los gastos de póliza de seguros no se incluye el 3% de las prestaciones dejadas de realizar, que estaban en el 208, ¿vale? Hay distintas previsiones también para las obras, especialmente obras que no se pueden continuar. Un poco van todas en el mismo sentido que estamos comentando de estas indemnizaciones, ¿vale? Lo podéis ver en el artículo 34. Un tema interesante, ¿qué pasa cuando tenemos un contrato de servicio de suministro que es sucesivo, un contrato de limpieza, que no hemos formalizado un nuevo contrato, o sea, está acabando y resulta que tenemos que darle continuidad? Bueno, aquí hay una remisión al artículo 29.4. Esa prórroga no es forzosa porque no es forzoso. Esa prórroga del artículo 29.4 que viene a decir que cuando la finalización del contrato no se haya producido la firma de formalización del contrato que garantice que se va a dar continuidad a un servicio que ha acabado aquí por el otro periodo, se puede, posibilidad, continuar en las mismas condiciones, ¿vale? ¿Qué te habilita esto? A que aunque no se cumplan las condiciones del 29.4, literales, que se establecen los tres meses previos de licitar, etcétera, se puede aplicar esta cuestión. Veo que van entrando alguna pregunta, las contestaremos al final, ¿vale? De esas preguntas que van entrando, haremos un repaso del chat y lo contestaremos al final. Se habla también de los servicios suministros que no son de prestación sucesiva. En ese caso lo que nos dicen es que no es que ya haya una suspensión. Lo que nos dicen es déjame que lo preste más adelante, etcétera, con los gastos que eso me corren, me origina. El 34.3, lo mismo para las obras, ¿eh? Obras que no se pueden continuar. Otra vez al contratista le dice que es él el que puede solicitar la suspensión desde que se produzca la situación de hecho que impide su prestación hasta que se reanude. Hay gente que me preguntaba en estos últimos minutos a ver qué pasa con aquellos contratos que se han suspendido de facto antes de este Real Decreto Ley. Yo no le veo ningún problema. Creo que se puede aplicar perfectamente la misma causa. Fijaros que las internizaciones van a ser similares, ¿vale? Claro, un problema que se está planteando ya y es importante que tengáis en cuenta que este Real Decreto, por pesar de ser muy novedoso, yo creo que es bastante impactante, no se aplica a todos los contratos, no se aplica a todos los supuestos, ¿vale? Entonces, hay que ver a qué responde. Hay que ver a qué responde cada uno de los supuestos aquí previstos, ¿no? No vale para todo. ¿Y esto por qué lo digo? ¿Qué pasa con los subcontratistas? No hay ninguna referencia a los subcontratistas y en una obra la mayor parte son subcontratistas. Sí que hay una referencia, a decir verdad, en el propio Real Decreto Ley. ¿Qué plantea? Lo que plantea es que debe, para que se dé este pago, para que se paguen estas indemnizaciones por parte del poder adjudicador que corresponda, lo que debe de existir es una justificación de que se ha pagado la Seguridad Social, de que se ha pagado los salarios de ese personal del contratista y de los subcontratistas. ¿Cuál es mi opinión en principio? Que el subcontratista tendría que cobrar, al menos su personal, porque si no, ¿cómo lo hacemos? Es que si no el que va a sufrir problemas es el subcontratista. Es que el personal que puede tener escrito una obra donde haya que gestionar gremios es mínimo. De todas maneras, luego a las preguntas podemos enfatizarlo un poco más. Cuando haya concesiones, que también están preguntándolo por aquí, cuando haya concesiones, ¿qué va a pasar? Hemos dicho, no se aplica expresamente, pero ojo, que hay una regulación especial. Una regulación propia del mantenimiento del equilibrio económico. ¿Dónde está? En el artículo 34, 4, ¿vale? Como idea de fuerza ahora, las concesiones propiamente no hay, podemos decir que no se aplica la regulación de la suspensión del 208, pero sí que hay una necesidad de qué? De equilibrio económico y, por lo tanto, de restablecer lo qué. Pues esas pérdidas que están teniendo las empresas. Fijaros que se dan dos medidas. No hacían falta tampoco darlas realmente, ¿vale? Pero, ¿qué medidas se dan? Las medidas que se dan es ampliar hasta un 15% el plazo de duración de la concesión para que así, bueno, te dan más plazo para ejecutar o para tener a tu disposición una estación de transporte o una cafetería y eso te va a permitir recuperar las pérdidas que ahora hay. O mediante las cláusulas de contenido económico. Es decir, que pueda haber papas. Eso hay que estudiarlo caso a caso, pero ya sabemos que una concesión también puede ser acompañada de un precio. Lo que pasa es que no se puede eliminar el riesgo operacional. Pero, es decir, una concesión lo que podríamos hacer es ampliar el plazo para que la pérdida que las empresas van a tener ahora la recuperen después. La pérdida de beneficios. Aquí sí se habla expresamente de que la pérdida de ingresos debe ser compensada y también el incremento de los costes soportados. ¿Vale? También estas medidas van a aplicar, por cierto, a todos los contratos y también a los de sectores excluidos. Es divertido que el artículo 34, en la parte 5, cita la ley 31. Ya sabéis que hay una nueva ley de sectores excluidos. Una nueva ley que habla de sectores excluidos, pero supongo que aún no se habrá utilizado. Es una pequeña broma. ¿A quién nos va a afectar sí o sí este régimen de indemnizaciones? Pues aquellos contratos que no puedan pagar. ¿Cuáles son los que no van a parar? Aparecen en el apartado 6, pero ojo, que yo creo que aparecen con carácter muy general. Es decir, se pueden establecer otros supuestos. ¿Vale? Por ejemplo, aquí se dice contratos de servicio suministro sanitario, farmacéutico, que son necesarios para sufragar, para corregir esta crisis sanitaria. Contratos de servicios de seguridad, de limpieza. Ojo, los de limpieza depende de qué limpieza. De limpieza de la calle, de limpieza y desinfección de los edificios que queden. Obviamente, si hay edificios cerrados, no se va a confiar. Entrarán en el supuesto que hemos visto de suspensión con las indemnizaciones que vimos antes. Y después estarían, pues, otros contratos de entidades públicas que son poderes adjudicadores que cotizan en mercados oficiales y que no obtienen ingresos de los presupuestos generales del Estado. O también aquellos contratos de servicio suministro necesarios para garantizar la movilidad y para garantizar también lo que tiene que ver con transportes, etcétera. Sin perjuicio de que el ministro de transportes pueda dictar también en desarrollo alguna otra medida. Esto sería un poco la suspensión. Esto sería la idea de la suspensión. ¿Hay alguna pregunta interesante? ¿Cabe la suspensión parcial? Una buena pregunta. Yo creo que sí, que cabe la suspensión parcial. No es nada nuevo. Si veis el Real Decreto 1998-2001, si no recuerdo mal el artículo 1141, vais a poder ver que, claro que cabe la suspensión parcial en obras. Os dejo un par de sentencias, ¿vale?, para el personal jurídico. La sentencia del Supremo de 21 de julio del año 1986 o la sentencia a la Audiencia Nacional de 7 de julio de 2014. Ambas plantean la posibilidad de suspensión parcial. Yo entiendo que no hay problema. Yo creo que no sería necesario hacer un modificado para considerar, y ahora hablar en el siguiente apartado para considerar que se suspende o se elimina o se roga o se queda en paralización esta prestación y sigue las siguientes. Yo creo que no es necesario. Pero bueno, de todas maneras, da igual el nombre que le demos a las cosas. Podemos llamarle modificado, podemos llamarle acuerdo de suspensión parcial. No tiene relevancia. Salgo y ahora vamos a hablar de las indemnizaciones. Preguntaban por ahí, veía, insisto que prefiero casi que prestéis atención y luego ver un poco, pero sí que había alguna pregunta que había recibido sobre si esto afecta a los contratos privados también. Yo entiendo que sí. Preguntaban también si afecta a los contratos especiales. Yo entiendo que sí. Es el mismo régimen. No le veo ningún problema. Yo creo que el Real Decreto afecta a todos los contratos. No distingue si son administrativos o si son privados. ¿Cuál sería el procedimiento de suspensión? Vamos a ver. Primero, habría que hacer un acta de suspensión. Es lo que dice la ley. La ley lo que quiere, en el 208, lo que quiere es proteger al contratista. ¿Dónde viene esto? Esto viene de obras que a veces quedaban paradas, no se suspendían y había problemas luego para abonarlas por reconocer, mejor dicho, reconocer y abonar las indemnizaciones que procedieran, ¿vale? Entonces, se puede hacer bien un acta de suspensión, no hace falta audiencia, que también me lo preguntaba, no es necesaria audiencia, que pueda hacer un acta de suspensión o se puede hacer directamente un acuerdo de suspensión, ¿vale? Un acuerdo de suspensión. Yo entiendo que no hay plazos de audiencia, ¿no? Me preguntaba también. Bueno, hemos visto la figura de la suspensión, luego veremos otra vez un poquito en relación con las dudas que estáis planteando, ¿vale? Pero suspensión, vista. Modificado de contrato, ojo con una cuestión que puede ocurrir. ¿Puede haber un modificado que sea un recorte, que sea una reducción? Ojo, ojo con eso. Para justificar un modificado a la baja, habría que justificar que esa prestación se debía realizar ahora o ya no se puede realizar luego. Es decir, cuando dejamos algo en suspenso, luego se reanuda. Mientras que cuando hay que hacer ahora una prestación, si luego ya no se va a poder celebrar, es cuando haríamos un modificado a la baja con los límites que tiene la ley. Tendremos que ver, si estamos en la ley de contato sector público, artículo 206, 50%, tendremos que ver si somos un PANAP, donde el límite ya de obligatoriedad de los modificados no se impone, sino el límite es el 20%, o tendremos que ver incluso si el límite es previo al 18 de abril del 2016, qué impacto tiene, ¿vale? O sea, el límite de modificación del contato va a depender de qué normativa apliquemos, ¿vale? ¿Qué os quiero sugerir o proponer yo que hasta ahora no lo he visto? Bueno, no lo he visto ahora. Cuando hubo una crisis económica, aquí hicimos muchos. ¿Qué normativas existieron en distintas publicaciones? Podéis ver las publicaciones mías propias sobre la crisis y la contratación pública, diferentes artículos y libros. Lo que hablábamos es del aplazamiento o del recorte. ¿Recortamos porque no había dinero o aplazábamos? Podría darse el caso de que no se suspenda la prestación porque se aplace realizarla en otro momento. Sí podría darse el caso. Es verdad que ahora el contratista va a cobrar, va a percibir un dinero en fase de suspensión, sin realizar con perdón ninguna prestación. Por cierto, dinero que no le va a cubrir todo, que no le va a cubrir el beneficio, que va a tener que ir factura por factura acreditando ese daño producido. Mientras que si lo que hacemos es aplazar lo que había que hacer ahora, lo hacemos en enero y febrero, yo entiendo además que no se viola ningún principio rector de la contratación pública. Al final va a percibir lo mismo que se dijo, luego lo percibirá después. Hay alguien que me ha preguntado, lo voy a leer literal, me parece muy interesante, ¿se podría modificar el sistema de facturación del pliego que se paga ahora por precios unitarios por horas y pagar una igual a todos los meses? Y así, cada mes se iría recuperando en los meses siguientes los distintos trabajos que no se han realizado ahora. Yo soy bastante contrario a modificar el sistema de pago. Simplemente os remito tanto a los artículos publicados sobre esta sentencia, pues como a mi tesis doctora sobre la modificación del contrato, que podéis encontrar de forma gratuita en internet, os remito a la sentencia Suki Disfruta Spa, de 24 de abril de 2009. Ahí se modificaba precisamente el sistema de pago. Se ha considerado que modificar el sistema de pago es algo sustancial, no se puede cambiar. ¿Qué tema importante en el Real Decreto de Ley? Es que hay quien se está planteando resolver contratos. Y yo creo que esto merece un estudio ya más causado. Es decir, ¿se puede resolver un contrato con motivo de la crisis sanitaria? A mi no es posible. No es posible. Con lo cual, a mí una resolución me resulta difícil. Hay quien lo que está pensando es un recorte a la baja superior al 20% que es obligatorio y que con esto conlleve ya la resolución del contrato. Bueno, ahí habrá que ver cómo se indemniza. En principio, si es por la causa del 211 el 3% de lo que quede. Si es una concesión, habrá que ver los artículos 279 y 294 sobre si se puede o no resolver un contrato cuando una concesión por razones de interés público. Yo insisto que no lo veo. Yo creo que el interés público es el mantenimiento de los contratos. En las obras y servicios y suministros, ¿qué pasa? Ojalá que no. ¿Pero cuánto va a durar esta suspensión? ¿Va a durar 8 meses? Ojalá que no. Pero si dura ese tiempo, si eso se resolverá, veremos. Esperemos que entonces haya otras medidas. En ese caso, ya sabéis que habría que indemnizar como mínimo con el 6% el beneficio industrial y si son servicios a las personas de conformidad con el artículo 312 de la ley por el 3%. Otro bloque. Sin perjuicio que luego nos metamos en otras preguntas, ¿vale? Importante que me lo están preguntando mucha gente y la verdad no entiendo dónde viene esas preguntas. Que no hay suspensión de pagos por parte de la administración a las empresas, al revés. Hay que hacerlo más rápido. Cuanto más rápido, mejor. Todas las empresas estamos perdiendo en estos momentos con la crisis económica, con la imposibilidad de salir fuera. Estamos perdiendo obviamente ventas, con lo cual al revés. Necesitamos una inyección de dinero. Es lo que ha dicho el Real Decreto. Que va a inyectar dinero para que se sufraban todos estos gastos de los que estamos hablando. Fijar lo importante del pago de los salarios. Es decir, no hay una suspensión de pagos, ¿vale? Vamos a ver. Otra cuestión ya entrando en otro bloque. La posibilidad de... Ya llevo 35 minutos. Tampoco quiero aburriros. Por cierto, gracias. Veo que somos ahora casi 640 personas. Gracias de verdad por estar ahí. Quizás os agradece también si me decís que os parece esta iniciativa, ¿no? Pero una cuestión que se está preguntando mucho es lo relativo a qué pasa con los contratos que tenemos a punto de empezar, con los contratos que vamos a licitar. Yo habréis notado que he comenzado por lo contrario. ¿Por qué? Porque yo creo que lo importante es lo antello. Yo creo que lo importante es ir caso a caso viendo si se suspende un contrato, ir caso a caso viendo si se modifica, si se aplaza, ir viendo todo esto. Esto es lo importante. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ir a cuestiones, sobre todo lo relativo a las nuevas contrataciones, que me preocupa mucho. O mejor dicho, me preocupa poco si no se pueden empezar. Vamos a ir por partes. Posibilidad de formalizar contratos o no, ¿vale? A mí me preguntaba un amigo, Esteban, decía, se trata de un contrato de servicios de un poder adjudicado a una administración pública, es de 80.000 euros, no cabe recurso especial, por lo tanto, ya sabéis que el recurso especial cabe a partir de 100.000 euros en servicios y suministros o de 3 millones de euros, si no me equivoco, en obras o otro tipo de contrato concesiones, ¿no? Con lo cual, ¿qué nos va a pasar en los contratos que no tienen recurso especial? Que no va a haber un plazo de espera, ¿eh? Ya sabéis que cuando tenemos un contrato susceptible de recurso especial, primero hay que esperar los 15 días para que nos recurran. Y ahí lo ha dicho muy bien la nota del órgano administrativo de recursos de Euskadi. Dicen, mire usted, que yo no voy a dictar resoluciones de recurso especial, mire usted que el plazo de recurso especial queda suspendido. Hasta que se reanude. Y cuando se reanude, no es que se empiece a computar desde cero, es lo que continuará con lo que quiere. Entonces, yo me posiciono a favor de formalizar contratos donde el contratista esté de acuerdo en hacerlo y no haya recurso especial. Yo sí me posiciono a favor de esa postura. ¿Qué puede ocurrir? ¿Que haya un recurso administrativo? Bueno, pues ya se resolverá. El recurso administrativo, el recurso contencioso con carácter general, una frase muy importante, ¿no? El recurso administrativo ordinario y los recursos contenciosos o recursos en vía civil no tienen con carácter general esa fuerza, esa bis suspensiva que hace que hasta que no empiece el contrato no se puede formalizar el contrato y no puede empezar. Entonces, por supuesto que no hay suspensión. Por cierto, fijaros, ¿eh? No vayamos tampoco a equivocarnos. Esta suspensión y esta formalización de contratos, desde luego que la formalización de contratos no se ve afectada cuando sean contratos necesarios para pasar esta crisis, ¿vale? No se ven estos contratos afectados, ¿vale? Por lo cual, en esos casos creo que sí es posible. Bueno, obviamente también nos vamos a tener contratos de emergencia, que la podemos hacer todos. Hay quien preguntaba, ¿sólo la puede hacer la Administración General del Estado? ¿Hay que ir al Consejo de Ministros para un contrato de emergencia? Pues mire usted, no. Ni antes ni ahora, ¿eh? Cualquiera lo puede hacer, ojo, en las circunstancias que se puede hacer, ¿eh? Y para los contratos que se puede hacer. Y para las contras que se pueden hacer, ¿vale? Con lo cual, si hay emergencia no hay problema. Lo mismo con el contrato menor. Claro que podemos hacer contratos menores. Por supuesto que podemos hacer contratos menores. Ojo con el fraccionamiento, ¿eh? Ojo con el fraccionamiento. Y vamos también con algunas preguntas ya relacionadas con la suspensión de plazos. Si repasamos un poco lo señalado al principio, podréis ver, porque colgaré el vídeo, pero vemos que hay un Real Decreto, que es el 463-2020, que es el que en la disposición adicional tercera contempla una suspensión de plazos. Una suspensión de plazos, ¿eh? De términos y plazos. Y una excepción que se genera en medidas de trámites de ordenación e instrucción para no perjudicar a los interesados. O sea, ¿lo que está pasando qué es? Que lo que el Real Decreto nos pretende decir es, ojo, no perjudiquen ustedes a los contatistas. Si usted le ha dicho a alguien que tiene cinco días para justificar una oferta normal, ahora no me diga, mire, es que han transcurrido. No, no, queda suspendido ese plazo. Lo mismo va a pasar, yo creo, con las licitaciones que estén en marcha. Ya se han publicado por parte de la Dirección General de Patrimonio, por parte también de la Abogacía del Estado, unas circulares, me parece que son muy interesantes, sobre cómo afecta a todo esto a la suspensión de plazos a los anuncios que le están colgados. ¿Es necesario publicarlo? No es necesario publicarlo. En principio, todo el mundo se posiciona a favor de no ser necesario. Yo pienso lo siguiente, tengo una licitación en marcha, no es necesario, pero sí es conveniente avisar, ¿no? Aviso a mi gente, a mis licitadores, a mis empresas que, ojo, que no se ha agobido bien, que no se ha agobido bien. Hay alguien que está preguntando, ¿se puede sacar una nueva licitación? La verdad que los plazos están suspendidos, con lo cual esta sería una de las cuestiones que hay que valorar su importancia y si tenéis tiempo de hacerla. ¿Qué puedes ganar sacando ahora una licitación? Quizás dar un plazo menor del que pensabas dar siempre pesado. Bueno, salvo que alguien de los aquí, veo 657 personas presentes, sea evidente, que no sé si igual lo habrá, y sepa cuándo se va a acabar esto, si lo sabe, pues por favor que lo ponga en el chat ahora. Pero, ¿cómo vamos a poner un plazo nuevo de recepción de ofertas si no sabemos cuándo se van a reanudar? Lo que habrá que publicar de forma obligada es la reanudación. Eso es lo que vamos a tener que publicar, ¿vale? Lo contrario no es necesario. Bueno, algunas preguntas que tengo aquí y pasamos si queréis ya, y ahora repasaré a ver las preguntas del chat en la medida de que no excedamos el tiempo que consideréis vosotros razonables, ¿no? Decían, ¿se puede licitar un contacto durante este periodo que no esté incluido en los servicios esenciales? Si es un servicio esencial, desde luego que se puede licitar. Si no, insisto, que si no va por emergencia y no es un servicio esencial, no tiene mucho sentido, podría ser, podría publicarse, pero el plazo no empezaría a computar, por lo cual, podrías publicarlo automáticamente, suspender, que lo veo un poco, pues un poco pérdida de tiempo o no, ¿eh? Quizás hay que verlo como una oportunidad. Yo ahora tengo una empresa, imaginaros, con 3 personas dedicadas a preparar oferta que las tengo que llevar a casa porque ahora no van a salir licitaciones y les tengo que hacer un ERTE. Y estas no están dentro del personal escrito a la ejecución de ningún contrato, ¿vale? ¿Podría ser que de esa manera yo estimule que haya más trabajo? Oye, quizás pensarlo. Puede ser interesante, ¿vale? Me decían, ¿cómo afecta el decreto de alarma y suspensión a los procedimientos de licitaciones en marcha y a los plazos de presentación de oferta? Lo hemos dicho, quedan suspensos. Una idea aquí imaginativa. Es que hay una licitación donde hay recurso especial. ¿Podemos consultar al resto de licitadores a ver si van a interponer recurso y si dicen que no firmamos? Hombre, en principio pueden recurrir frente a la adjudicación aquellos que tengan legitimación. Si los que tienen legitimación entienden que no van a recurrir, pues en principio creo que se podría. Claro, espero que esto no tenga que ver con ningún pacto, acuerdo con el usuario donde le digamos a las entradas, oye, si no recurres, X. Eso no se puede, está totalmente penado y ni se ocurre hacerlo. Decían, ¿la administración puede indicar un nuevo plazo tal y como se ha podido ver en nuevas licitaciones? Yo creo que no se puede indicar un nuevo plazo de presentación de ofertas porque se desconoce cuándo se van a realizar. ¿Se puede adjudicar alguna licitación durante el periodo de alarma? Hombre, si las empresas te han traído todas las ofertas, por ejemplo, se ha dado el caso de que solo hay un licitador o es un negociado sin publicidad o es un contrato que no está sometido a recurso especial, pues quizás yo lo haría para reactivar un poco todo. Siempre que sea, obviamente, una prestación que luego no se va a suspender. Eso no tendría sentido adjudicar algo, no se va a suspender. Hay alguien que me pregunta, ¿verdad? Alguien de Andalucía que dice que hay dos ferias, hay una en mayo, hay otra en septiembre. Entonces, ¿se plantea si sacarla la de mayo, la de septiembre juntas? Yo creo que aquí también hay otra idea interesante, que es la del posible fraccionamiento. Ya sabéis que el fraccionamiento es cuando nosotros un contrato que tendríamos que tener en este caso, una feria y otra feria, quizás podrían entenderse que es una unidad funcional, habría que estudiarlo, pero se sacaban conjuntamente, ¿no? Habría que estudiarlo, porque si son en otro momento, son diferentes. Bueno, pero a lo que voy es el fraccionamiento cuando está prohibido es cuando tú pretendes evitar que haya una publicidad más alta, ¿no? Y vas a la vía del menor o desimplificado, ¿vale? Entonces, yo creo que sí que se podría licitar, pues, dejar, no licitar la de mayo si se sabe que no se va a hacer y en el caso de que necesitas hacerla de septiembre, no te da tiempo a hacerla, vas al negocio sin publicidad de 168 a 1, que determina que se puede utilizar este procedimiento con imperiosa ausencia, que no sea imputada al órgano de contratación y siempre que invites a 3, por favor, reales, no 1 más 2 igual a 1, que eso suma 3 de toda la vida, ¿vale? Menos cuando era negocio sin publicidad por razón de la cuantía o con los contratos menores y las 3 ofertas, que ahí suele sumar 1. Bueno, en fin, a lo que vamos es que el 168 a 1 puede ser una vía y si no, siempre tenderá la publicidad, es decir, al final, ¿qué podemos hacer? Ir a un supersimplificado, rápido, por favor, ¿eh? Que son duros. Bueno, para ir a las preguntas, llevo 40 minutos, 44. Mi opinión personal es que, en definitiva, en estos plazos, que los datos preparatorios se van a poder seguir tramitando con total normalidad, vamos a poder seguir preparando pliegos, ¿eh? También el personal público tiene que teletrabajar y tiene que teletrabajar y tiene que reactivar todo esto. ¿Y cómo puede hacerlo? Pues, teniendo un paquete de licitaciones listo para que cuando estos se ranúdes salten, es decir, un problema que tenemos grandes son las probastácitas, que también me preguntaban, esos contratos que acaban y que no se licitan hasta 1 o 2 años después. Miren ustedes, ahora tienen el momento personal público para estar preparando licitaciones y sacarlas bien sacadas, con un objeto bien definido, con unos criterios de adjudicación claros, con unos criterios de adjudicación bien definidos, con un precio real y no un precio por debajo del mercado, ¿vale? Entonces, esos actos preparatorios, esas memorias justificativas tan completas, es una broma. Artículo 116. Esos pliegos tan genéricos, que cambie todo eso, esa fiscalización, claro que se puede llevar a cabo. El tema está ya cuando lancemos la licitación, hay que eso pesarlo, ¿no? Lo ha explicado muy bien, la verdad, un informe que ha hecho el gobierno vasco sobre esta cuestión, me parece que es muy interesante, ¿no? Los plazos van a quedar interrumpidos de la licitación, pero ojo, se suspenden los plazos de licitación, los plazos de presentar oferta, en teoría se reanudan con lo que quieren. ¿Cuál es mi consejo, por favor? Que cuando llegue el momento en que esto se reanude, que ojalá sea demasiado pronto, deis más plazo para presentar ofertas, ¿vale? El mayor problema que sigue teniendo la contratación pública, con crisis sanitaria o sin ella, es que hay muchas licitaciones en las que solo hay una empresa. ¿Cómo puede ser? Porque no damos plazo, porque licitamos el día de Navidad y queremos el día de Reyes recoger las ofertas. Por favor, cuando se reanuden, un consejo es que ampliéis el plazo, ¿vale? Otras cuestiones, hay quien me pregunta que hay contratos que ya acabaron y a ver si pueden hacer una prórroga legal. Hombre, pues algo que se puedan acoger al Real Decreto, en lo que hemos dicho antes, yo creo que estaremos en una prórroga ilegal, ¿eh? Una prórroga de esas de las que habla el informe 4 barra 2016 de la Junta Constructiva de Canarias, ¿no? Una prórroga forzosa que se le suele llamar de tácita reconducción o, como diría mi amiga Teresa Moreo, interventora en Baleares u otras profesionales, pues un reconocimiento de créditos extrajudiciales. O sea, estaremos fuera de la ley. Si estamos fuera de la ley, estaremos fuera de la ley antes y ahora. ¿Podría hacerse un contato por emergencia ahora? Bueno, pero para la emergencia. Bueno, para cerrar esto y empezar a ver algunas preguntas, si lo veis oportuno, si es oportuno que contestéis, ¿vale? Pues lo voy haciendo. Primera medida importante, intentar mantener los contratos. No os metáis en la cabeza que todos están suspendidos, solo están suspendidos los que no se pueden prestar de ninguna manera, por las medidas sanitarias, por la higiene, por la curiosidad o porque el contratista motiva que no puede seguir porque no tiene abastecimiento, porque no tiene suministros, etcétera, ¿vale? La segunda medida es que la suspensión en principio opera con carácter automático, pero se le impone al contratista, y ya respondo a alguna pregunta, que sea él quien vaya a la administración a decirle que no puede seguir y qué derechos, qué gastos, qué daños se le van a errogar, qué pasa con los salarios del personal, etcétera. Esa suspensión, ojo, que ya veis que la gran medida, la gran medida es que ya no se abona el gasto del personal que tenía que cuidar la obra mientras estaba suspendida. Se abona el gasto del personal que está escrito a ese contrato en el momento en que esto ha pasado, el día 14, ¿vale? Es bastante potente la medida. La tercera cuestión o conclusión, suspendemos una parte y aplazamos además, yo me decanto porque puede ser una buena medida, puede ser realmente una cuestión con interés público, o sea, suspendo ahora y aplico el Real Decreto y luego lo que voy a hacer es ampliar un poco el mismo periodo, o sea, que mi contrato no acabe el 31 de diciembre, que acabe más tarde, aunque sea de prestación sucesiva, perdonad, como ocurrió ya y esta fue una medida en la crisis económica en las distintas normativas de prácticamente todas las comidas autónomas. Yo, como medida 4, aconsejo no licitar o publicar y suspender. No adjudicar, salvo que no sea SARA, o mejor dicho, salvo que no quepan, perdón, recursos especiales, ¿no? Excepcionalmente se podría hacer un acuerdo si es SARA o si es cada recurso especial para que los otros interesados digan que no van a recurrir, sí, pero me suena raro. ¿Podría darse el caso? Sí. ¿O puede pasar que solo haya un licitador, por ejemplo? Caben hacer menores, por supuesto que caben hacer menores con las limitaciones, ya sabéis, que hace poco nos incluyeron y con cuidado con los anticipos de caja fija, que por ahí también se está yendo demasiadas cosas. Y luego, ojo con las últimas medidas, la medida de la prórroga del artículo 29.4, porque la vamos a poder aplicar, pues cuando la podamos aplicar. Bueno, no sé qué os habrá parecido, hay un montón de mensajes, pues también como buen jurídico, por seguir el principio del primero en el tiempo, en el primero en el derecho, pues bueno, si hay muchas personas, además algunas conocidas, la verdad que veo aquí otras, pues que encantado de conoceros, ya somos 649. Buscando alguna pregunta, vamos a ver, hay quien dice aquí algo, a ver, un momentito, esto es lo que tiene la improvisación, ya me iré acostumbrando, si es que esto creéis que se puede repetir. Hay alguien, Marta García Noguera, ¿no? Dice, fuerza mayor, no queda escuida la aplicación del 239 por el 343, tercer párrafo, bueno, cogemos el 343, tercer párrafo, que yo ahora aún, de la ley de contratos, sí puedo decir que me la sé de memoria, pero el artículo cual ha dicho, el 343, tercer párrafo, pues vamos a ver cuál es ese. Bueno, lo que plantea ese tercer párrafo, pues es que hay una causa de suspensión, que es, en este caso, para las obras, es el artículo que Marta nos dice, donde dice que el contratista tiene que dirigir la solicitud al órgano de contratación, reflejando las razones por las que el contrato ha devenido imposible, personal, dependencias, vehículos, maquinaria, que se ve aceptado y que, por cierto, no hay plazo para hacerlo, ¿eh? Lo que sí tiene plazo es la administración, que tiene cinco días. Eso es lo que dice. A ver, fuerza mayor es una forma de decir que las empresas tienen que cumplir con los contratos siempre. Hay un principio que es el resuventura, pero la única excepción es la fuerza mayor, ¿vale? Por eso lo he dicho, la fuerza mayor sería esta crisis sanitarias, en los casos de contratos administrativos especiales, ¿qué pasaría? Bueno, pues tienen la misma conclusión, se suspenden o todo lo que hemos dicho aplica igual. En relación a las concesiones, pregunta Torache, ¿sólo habrá reequilibrio si hay imposibilidad de ejecución? Entendemos que por esa imposibilidad de ejecución es total de la concesión. Bueno, yo no sé si es tan claro eso de que solo hay equilibrio del contrato si hay suspensión. Yo creo que esto, he dicho antes, que afecta a lo que afecta y que no recoge todo. Fijaros, aquí lo que dice es, lo leemos, es el 34.4, ¿vale? Por la persona que pregunta para todos. Los contratos públicos de concesión celebrados por las entidades pertenecientes al sector público, o sea, todas, en el sentido definido en el artículo 3, o sea, todas, la situación de hecho creada por el COVID y las medidas adoptadas por el Estado darán derecho al concesionario o al restablecimiento. Fijaros qué curioso que nos habla de la suspensión aquí, ¿eh? Muy interesante. ¿Por qué? Porque claramente lo que nos está queriendo decir es que en una concesión hay equilibrio económico y que puedes tener un supuesto donde no haya una suspensión total, pero sí haya un descenso de tus ingresos notable, ¿vale? El abono de los salarios implica el pago de cotizaciones a la Seguridad Social y del resto de gastos que implica un empleado o únicamente el salario. Hombre, implica todo. También la Seguridad Social, por favor. Claro que sí. El contratista no tiene ningún plazo de hichazo para solicitar la suspensión. Yo entiendo que no, ojo, que la suspensión, fijaros que primero dice que opera con carácter automático, ¿vale? Leticia Ballesteros dice que si puede un poder adjudicador aprobar la prórroga extraordinaria del artículo 29 en los casos en que el régimen aplicable sea el del texto refundido. Sí, yo entiendo que no hay problema. Al final, esa prórroga es una prórroga que no se hace para fraccionar el contrato. En el fondo, es casi como un contrato de emergencia o de urgencia. Yo creo que se podría hacer. Muy importante, Adriana Bronte, compañera de Barcelona, dice ¿En el coste de los salarios a indemnizar tendremos que incluir los costes de los subcontratistas? Claro, muy interesante, ¿no? Porque se habla de los costes de los salarios del contratista, pero nada se dice de los subcontratistas. Es que yo entiendo que sí. Es que te puede pasar en una obra o en un contrato importante lo mayor sean los subcontratistas. Yo entiendo que sí. Claro, pero los subcontratistas que cumplan con las condiciones del 215, que hayan sido identificados desde el principio, nos va a pasar aquí con lo mismo que nos ocurría con la acción directa del artículo 1597 del Código Civil. Yo creo que sí. Más ahora con la libertad que se da para justificar, por ejemplo, la saludencia con la subcontratación y con la eliminación de los límites de la subcontratación, que es otro fallo. Los pliegos que ponen. Solo se puede subcontratar el 60%. Bueno, si os parece, voy a ir, voy a hacer una hora, ¿vale? Para no cargarlo demasiado. Si hubiera peticiones, digamos, o como se suele decir aquí por estas personas más aficionadas, y si verdaderamente os ha gustado y os suscribís al blog, al canal, le dais me gusta, esas cosas que se dicen ahora, ¿no? En la teleformación que tendremos que empezar, pues lo podremos repetir y hacerlo más amplio, ¿vale? Voy a contestar, por ejemplo, 5 más y así, pues bueno, lo acabamos, ¿vale? En el caso de suspensión y tramitar un ERTE por cese de actividad, entiendo que no son indemnizables las indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo. Muy importante. Bueno, dice, contratos de trabajo del 208. Muy importante, el 208 ya no se aplica. No se aplica al menos el 208A. Ahora, entonces, lo relevante es que lo que nos quiere decir el gobierno, con estas medidas tan impactantes, es que vamos a poder mantener a los puestos de trabajo y se van a abonar dentro del contrato. Hombre, si les haces un ERTE, pues entonces, claro que no hay. Solo faltaría que alguien se lucrara cuando ha hecho un ERTE y, por lo tanto, no tiene ese personal. Segunda. ¿Qué ocurre si la administración comunica la suspensión parcial de un servicio, la suspende de la parte presencial, pero mantiene servicios no presenciales? Pues sería una suspensión parcial, efectivamente, Carlos Becana. Paloma Pérez, ¿cabe la suspensión temporal en contratos de servicios? Claro que sí. ¿Por qué no se aplica a los apartados 1 y 2 del 34 en los contratos de limpieza? Si no puedo limpiar el colegio, tengo que aplicar la suspensión de 208. ¿Cómo que no se aplica la suspensión? Claro que sí. Bueno, a ver, quizás él lo dice, esta persona que pregunta, Charo, sí que se aplica. Lo que pasa es que es verdad que si cogemos la disposición, perdón, cogemos el artículo 34.6 del Real Decreto, vamos a ver que no es de aplicación a los contratos de limpieza. Pero yo entiendo que a los contratos de limpieza, vivos, aquellos para limpiar hospitales, para limpiar centros de salud, para limpiar, vale, para los restos sí. ¿Cuándo debe solicitarse el aplazamiento? Yo entiendo que no hay plazo. ¿El procedimiento de suspensión? Pregunta María Eugenia. ¿El procedimiento de suspensión se hace también en contratos menores? Claro, en contratos menores propiamente hay solo una factura, ¿podría hacerse una suspensión? Hombre, yo me atrevo a decir que sí, yo me atrevo a decir que sí, que también afectaría, porque al final el Real Decreto no define nada y no deja de ser un contrato que tiene un importe menor, pero ¿por qué no? Obviamente va a haberse beneficiado por estas medidas. Y contestamos, si os parece, dos más, ¿vale? Una de premio. Por estar ahí, 56 minutos. Muchísimas gracias, ahora 600 personas. Ernesto Fernández Bofill, ¿no? Pregunta, ¿es importante la exclusión del apartado 6? Porque al no hacer salvedad exigiría hacer una declaración de suspensión en un contrato de limpieza en un edificio cerrado. Sí, claro, efectivamente, en esos casos es muy interesante lo que dice Ernesto. Está bien también esta inteligencia que le podemos llamar colaborativa, ¿no? Por cierto, gracias a todas estas preguntas, intentaré verlas después, en alguna medida las que pueda, porque hay muchas, ¿no? Pero fijaros qué interesante, la suspensión opera automáticamente. ¿Podríamos entender que opera automáticamente para los de limpieza, por ejemplo, para los que se establecen en el apartado 6? Claro que sí. ¿Qué sería necesario? Una declaración de que no están suspendidos. A la verdad que me parece una muy buena idea. ¿Si dejaré el vídeo colgado? Claro que sí, lo dejaré colgado. Bueno, salvo que cuando lo vea, vea que es un desastre. No, lo dejaré colgado. Me dice Juan Antonio, ¿los empresarios sienten una gran preocupación por sus trabajadores y sus familias? Desde luego, por eso estamos aquí yo también intentando aportar lo que pueda. ¿Lamentan no tener las mismas condiciones para iniciar un ERTE por oferta mayor? Bueno, de eso no puedo responder nada. Y la última. ¿Todas las suspensiones tienen efectos económicos para las administraciones? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. La última definitivamente. La verdad que hay tantas que me apetece contestar todas, pero bueno, ya llevamos una hora y pienso que quizás es mejor, si queréis, repetirlo otro día si es que llegaran mensajes en este sentido. En abierto, por supuesto. Los procedimientos de contratación vinculados a sistemas informáticos que permitan el trabajo, teletrabajo, deben considerarse dentro del apartado 4 que se actúa la suspensión de procedimientos. Es lo que he intentado decir. Yo creo que nosotros como gestores de la administración, la primera idea que nos tenemos que quitar y que a mí me ha estado causando más problemas y por la que estoy aquí, de hecho, haciendo esto, es que yo he visto que hay una tendencia a considerar que la suspensión es automática. Es lo que se lee del Real Decreto incluso, ¿no? Yo creo que esto no es así. Tenemos que darle la vuelta y ver si cabe el teletrabajo en la forma de prestarlo. Estamos haciendo la administración y yo creo que además, como decía mi amigo Víctor Alonacid, es lo que a partir de ahora tenemos que cambiar. Estos contratos tienen que dejar de ser contratos de personas y ser contratos de resultados, contratos donde, mirad, ahora con la crisis económica sanitaria que tenemos, con la crisis sanitaria y crisis económica, nos da la vuelta otra vez a la cabeza. Por ejemplo, ¿por qué no licitar en vez de la compra de medicamentos, comprar valor, ¿no? Comprar por la eficacia de ese medicamento o de ese servicio, ¿vale? Bueno, y la última definitivamente. La verdad que es que me parece una falta de respeto. Voy a intentar hacer alguna al final. Ahí, veía alguna al final para también, pues esto. Dice Kim, Kim Cotano. Dice, una solución para las licitaciones que están en curso quizás sea ir alargando el plazo hasta que finalice esta situación. Y evidentemente, cuando se termine, alargar como mínimo los días que faltaban. Totalmente de acuerdo, Kim. Dice, dice Lili Serén, sin una duda, si los procedimientos que están en evaluación por la mesa tienen que suspenderse. Yo entiendo que no, ¿eh? Yo entiendo que no se tienen que suspender, hay que seguir valorando las ofertas. Bueno, aquí hay alguien que dice que tenía un curso presencial que se ha suspendido. Bueno, pues sí, pues lo tendremos que hacer telemático o esperar a que la situación pase. La última de todas, de verdad, voy a intentar ir al final del todo. Y Miguel Ángel Domínguez, bueno, dice si se podrá aplicar el teletrabajo. Miguel Ángel, de la empresa ABD4U, esa empresa tan solamente dice, si podemos aplicar el sistema de teletrabajo como normal la contratación pública, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá. Yo creo que es lo que además reduciría costes totalmente y lo haría mejor. Y el último definitivo. Contrato de servicios por la gestión de un centro de mayores. Se cierra la cafetería y el precio, en parte lo abona el ayuntamiento y en parte es la explotación. Bueno, ¿cabe el mantenimiento económico por parte de la cafetería? Yo lo hemos explicado y la respuesta es que sí. Bueno, si os parece, llevamos una hora justa. Creo que es suficiente. Si hay, insisto, peticiones, no a mi correo electrónico, la hora que me han llegado casi 370 y quizás más preguntas, sino aquí mismo podéis ponerlo como comentarios al vídeo, que sean comentarios en abierto y quizás yo también puedo ir respondiendo algunos, ¿vale? Por favor, pues decir si merece la pena. Lo puedo, lo vamos a repetir, lo podemos repetir en abierto, de verdad. No hay una intención puramente económica, hombre. Obviamente, yo me dedico a esto, me dedico al asociamiento jurídico en contratación pública. Pero yo creo que entre todos nos tenemos de verdad que ayudar porque esto es una situación de la que tampoco ahora, digamos, que yo creo que hay que dar un poco cada uno. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer a las personas que nos cuidan, a las personas que aplauden, a las personas que nos venden y a las personas que estáis trabajando en la administración. Yo soy funcionario público, yo creo en el interés público y de verdad que tenemos que transmitir también esa idea a las empresas, que a veces tienen una idea de la administración, por favor, muy negativa. Y yo lo estoy viendo, hay gente preocupada en las redes sociales, también podéis ver mi canal de Instagram, ¿no? Y hay mucha gente preocupada en las redes sociales porque no tenía acceso el primer día, el segundo día al teletrabajo, por favor. Vamos incluso a hacer contratos de refuerzo, vamos a modificar contratos a la alza para así favorecer que estas personas de la administración puedan hacer completamente. Sobre todo, por favor, a los pagos, pagar a las empresas, por favor, pagar a las empresas. Y nada, mil gracias. La verdad que es muy emocionante de repente ver cómo accedes a esto. Genera cierta inquietud. Yo he acostumbrado a charlas con cien o mil personas, pero la verdad que hablar a una pantalla tiene también su dificultad, pero si sirve de algo, pues lo volveremos a hacer. Gracias de verdad. Y por favor, manos a la obra a todo el mundo a trabajar y a partir de ahora, menos dudas, menos darle vueltas a todo. Van a haber interpretaciones, ya he visto, de La Rioja, del País Vasco, de Cataluña, de la Dirección General de Patrimonio, de la Abogacía de Estado, en Twitter, en donde sea, ¿vale? O sea, dejaros de tanto darle vuelta a las interpretaciones y empezar a hacer acciones, ¿vale? O sea, ya vale. ¿Y qué quiere decir el artículo 3 y el 4? Hacerlo ya, ¿vale? Porque si no, esto se hunde y luego no vamos a poderlo levantar tan fácil como lo que ya hemos visto en el 2008 y siguientes que ocasionó. Acordaros el plan E, bueno, con lo que ello supuso. De verdad, ánimo y gracias de verdad a todas las personas que habéis seguido, porque será que tenéis interés. Y a las empresas también ánimo, todos vamos a salir de esto, tenemos que reinventarnos. Esta es también la prueba. Gracias, de verdad. Muchas gracias.